Bueno, aquí anda gente de YouTube, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro, si te asustas pierdes mamón, si te asustas pierdes mamón, aquí ando con el pinche ángel Ojete, ojete, ¿quién andamos? Y pues vamos a darle play en 1, 2, 3, les vamos El video está en la descripción por si quieren ir a ver el canal original, StrangesMP4O6 Está muy extraño en la descripción, muy extraño Hola, verga, qué culero Sirens, quita, Sirens, esto, esto si da miedo, no da risa ¡Apagalo! ¡Apagalo! ¡Oh, la verga, está culero! Oye, apagala Patrikitrácatela, patrikitrácatela, si da miedo, no da risa ¡A la verga! ¡A la verga, pásate de verga! ¡A la verga! Eso sí estuvo culero, bro, what the fuck Pura gente asamándose de chino de miedo Tranquilo ¿Qué pedo? No, es que eso si da miedo, no da risa ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Bien ojete! Ahora sí puso videos bien culeros, ¿verdad? Sí, ahora sí puso lojete ¡Ay, güey! ¡No! ¡No mames! Amy ¡Ay, güey! ¡Qué sorpresa ahora, marido! ¡A la verga, qué pedo! Amy ¡A la verga! Amy ¡A la verga! ¡Ay, cabrón! ¡Amy! ¡Amy! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, ¿saben cuucarachas? ¿Digo, sanarañas? ¡A la verga! Sí o no? ¡Pura peda! No sé, que pedo... ¡Qué pedo! Dale todo, le dice el güey Eso es ya falso, ¿no? Ojete Ojete ahí Cuando se asoma da miedo, ¿por qué se asoma? Verga, bro Ay, güey Hola, verga Eso es todo el cuervo, nomás porque lo hizo así Le hizo guay ¿Habla o qué, verga? A lo mejor habla ¿Sí? ¿Habla, habla? Dice, come on Nah, sí habla, ¿eh? ¿Pueden hablar? No sé ¿Qué? Tu pín, qué mal Sí, qué culero Tivo, ¿no? Mi lunes, ¿no? esta bien feo bro la verdad un ovni a la mierda pero eso sí existe no ni siquiera no es nada raro a lo mejor va a chocar o a ver a la mierda que opete suena que opete suena perdón chas para los que lo sonó mierda ver a ver a ver a ver a ver a ver a que bueno que no choco igual ya sé ya sé a la mierda que es eso que es eso a ok pensé que era una puerta secreta o algo así pero el fantasma movieron las pinches lavadoras y el fantasma movió las lavadoras pero estaba mamado 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 porque eso está pesado bueno ¿Quién? ¿Quién? Madeline, ven y vea al segundo. Aquí viene el segundo. El segundo. No, el segundo se está moviendo ahora. No, no, no. No, no, no. No es cierto. No es cierto. Es cierto. Sinas está agotando. Es cierto. No, no. Sinas está agotando. Ella estaba en FaceTime con alguien. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no. No, no. No, no. ¡Qué es lo que pasa! 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 Está bien mamado el fantasma. ¿Quién está pagando? Oye, ¿y hace contrataciones? Digo, ¿por qué? Yo tengo que ver ahí un chingo de troncos que tengo para la leña. Siren. Necesitamos contratar a ese güey. Y está, está pesado, está pesado. ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! No, pero que haga bien su jale porque ahí lo está tirando todo. No, es cierto. Es mamá. Es broma, es broma. GG, bro. Qué pedo. Qué culero. Si pasa eso en un lugar donde vivo, bro. Me voy pero a la chinga. Me voy pero a... No, bro. La voy a romper. No, bro. Está caro eso, bro. Arreglenlo. ¿Qué pedo? El oso. ¿Qué es un oso? Subió en chinga a la verga. Ay, güey. A la verga. ¿Te chinga, no? ¿Si te chinga o no te chinga? Sí, si te chinga esa madre. Por eso están bien quietos. Ah, pero es hormiguero, ¿no? No hacen daño así. ¿Qué fue? Los dos hormigueros son los que tienen la trompa. Ah, no es, ¿verdad? Ñoñeño. Es lo malo de no saber de osos. Ok, yo ni sé qué oso es, nomás sé que no es ese. Ah, ok, ok. Nomás sé que es un oso y ya. Es un oso y ya. No sabemos qué oso es. Eso soy yo y ya. En la caja de comentarios díganos qué oso es. Porque yo no soy intelectual. Soy un simple jervis que tengo dos años y no he visto a los osos yo. Yo pienso que es un oso pardo, pero no sé. ¿Ojete? Porque en los osos, en los que se ponen uno encima de otro... Ah, la caricatura de los osos. Verga, ¿qué ojete es eso? No mames, ¿qué era? ¿Qué era eso? ¿Sí era real? Sí, pero pues estaban protegidos, güey. Ah, ok. Espero. Estuvo bien feo eso. Verga, chapopote, 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 chapopote. No veo. ¿Verdad? Chapopote. Es chapopote. Ah, se lo tragó a Cheita. Eso era un efecto. No era nada, nada que tuviera que ver con otra cosa. Mira la tortuga. Ah, la mierda. La verga. ¡Ah! ¡Easy, easy, easy! ¡Ah! ¡Easy, easy, easy, easy! ¡No! ¿Qué fue? ¡Easy, easy! ¡Murió! ¡Ah, es un ratón! ¡Ah! ¡La rata! ¡Ay, no! ¡Bro! ¿Por qué no se va? Bueno, pues GG, bro. Pues ahí está, le ponemos el link de los videos de este canal. No olviden darle like, suscribirse al brother, que lo dejamos en la descripción, Sirens. ¡Let's fucking go! Y pues ahí nos guachamos. ¡Cuídense, cuídense! ¡Nos vemos en otro video! ¡Gracias! ¡Gracias!